Hola amigos, hoy quería hablarles de los dinosaurios de Brasil y para esto comentarles un artículo que salió recientemente publicado en la revista National Geographic. Con la extensión territorial que tiene Brasil, no es de extrañar que en los últimos años hayan surgido grandes descubrimientos sobre nuevos dinosaurios. Es un país que ocupa aproximadamente la mitad de Sudamérica y tiene varias cuencas sedimentarias de diferentes periodos geológicos. Sería imposible no encontrar fósiles aquí. Sin embargo, no es habitual reconocer a Brasil como un país relevante en el campo de la paleontología, lo que es un grave error. Este país tiene un verdadero potencial para ser una cuna de dinosaurios, entre otras cosas porque todavía queda mucho por estudiar, hay muchos lugares por prospectar y explorar y muchos descubrimientos por hacer. En la década de 1930 se encuentra el primer dinosaurio en Río Grande, el Stauricosaurus. La especie fue descrita por el paleontólogo norteamericano Edwin Colbert en 1970 y su trabajo se publicó en la revista del Museo Americano de Historia Natural de Estados Unidos. Se puede decir que Stauricosaurus inauguró una secuencia de descubrimientos paleontológicos brasileños. Actualmente la nueva guía completa de dinosaurios brasileños del paleontólogo Luis Eduardo Anelli, detalla que en Brasil se han encontrado y catalogado 54 especies. Sin embargo, esta cifra podría estar infravalorada, ya que el proceso de identificación de los dinosaurios lleva mucho tiempo. Esto significa que hay posibilidades de que los fósiles ya encontrados no hayan entrado en esta lista. Stauricosaurus forma parte de un grupo de seis ejemplares cuyos fósiles fueron recogidos en las rocas rojizas, denominada Formación Santa María, una formación geológica que se extiende 250 kilómetros desde el municipio Venancio Aires hasta la ciudad de Mata en el estado brasileño de Río Grande del Sur. Todos ellos datan del Triásico, un periodo geológico que se extiende entre 252 y 201 millones de años atrás y coincide con el de los primeros dinosaurios que caminaron sobre la tierra. Además de Stauricosaurus, a finales de la década de 1990 se excavaron fósiles de Saturnalia. Este animal vivió entre 227 y 220 millones de años y es uno de los dinosaurios más antiguos descubiertos en el mundo. Probablemente era omnívoro o carnívoro y llegó a medir 1,5 metros de largo y 50 centímetros de alto, llegando a un peso de 50 kilogramos. Luego de la década del 2000 se encontraron otras cuatro especies en la Formación Santa María, Pampadromeus, hallado en 2004 por un equipo de la Universidad Luterana de Brasil, Buriolestes, descubierto en 2015 por investigadores de la Universidad Federal de Santa María, Bagualosaurus, encontrado en 2018 por la Universidad Federal de Río Grande del Sur y el más reciente Nandumirin, presentado al público en un artículo publicado en la revista de paleontología de vertebrados en 2019. En 2021 el libro Guinness de los Records reconoció que estos ejemplares son los dinosaurios más antiguos del mundo. Los dinosaurios que se encontraron allí dan pruebas de que los primeros pasos evolutivos de estos super animales ocurrieron en Sudamérica. Estos fósiles todavía pueden darnos pistas sobre su dispersión por el planeta. Además de excavar lo que podrían ser los primeros dinosaurios que caminaron sobre la tierra, los investigadores brasileños también realizaron importantes descubrimientos de especies de los periodos Jurásico de 205 a 142 millones de años y Cretácico entre 144 y 66 millones de años. Encontrar rastros del Jurásico en Brasil es más complicado porque hay pocas rocas de este periodo expuestas, pero hubo descubrimientos relevantes como por ejemplo el dilophosaurio. En 2019 se encontró una vértebra de la cola perteneciente a un dinosaurio del género dilophosaurus, cuyos ejemplares también habían sido encontrados en Estados Unidos. Es un dinosaurio bastante famoso ya que apareció en las películas de Parque Jurásico, estaba ahí aunque en la película aparecía bastante pequeño y escupiendo veneno, lo que dista un poco de lo que era en realidad. El fósil recogido por un equipo de investigadores de la Universidad Federal de Pernambuco era un animal que medía más de 6 metros y podía llegar a 750 kilogramos, pero las pruebas dicen que realmente tenía la doble cresta ósea en la cabeza como la representación de la película. La paleontología brasileña también destaca por haber encontrado algunos de los fósiles más completos y mejor conservados del mundo. Por ejemplo, Ibirania, un titanosaurio que medía entre 5 y 6 metros de largo, era hervivo y conocido por tener un gran cuello. Por su tamaño fue considerado el primer titanosaurio enano encontrado en Sudamérica. Además del tamaño del animal, el descubrimiento también fue importante porque el conjunto de huesos tenía el cráneo más completo de este tipo de dinosaurio jamás encontrado en el mundo. Como estaba bien conservado, puede ayudarnos a responder muchas preguntas sobre la evolución de los titanosaurios y aspectos de su biología. Otro dinosaurio brasileño que llama la atención por su estado de conservación es Santanaraptor, encontrado en la región chapada do Araripe, una formación geológica cretácica. Este espécimen fue descrito en la década de 1990 y ganó espacio en la comunidad científica por contener tejidos blandos fosilizados, algo muy difícil de hallar. El fósil de Santanaraptor tenía piel, fibras musculares y vasos sanguíneos cristalizados junto con los huesos, algo inaudito hasta entonces. Este descubrimiento fue publicado en 1996 en Nature y permitió observar la fisiología del animal en su forma original. Además de tener un gran prestigio, los dinosaurios brasileños son conocidos por sus polémicos enfrentamientos internacionales, como el robo de fósiles. El caso más famoso es el de Ubirahara, también encontrado en chapada do Araripe. Esto comienza en 1995 cuando un museo del suroeste de Alemania adquiere el insólito fósil de 120 millones de años de antigüedad. Dos décadas después, luego de una publicación en una revista científica en 2020, científicos brasileños solicitan la devolución del fósil por parte de Alemania cuestionando la legalidad de la exportación del espécimen. Según la legislación brasileña, los fósiles del país son propiedad del Estado, lo que prohíbe su envío al extranjero sin el conocimiento y la aprobación de las autoridades competentes. Sin embargo, la aplicación irregular de la ley permitió la existencia de un mercado paralelo de venta de fósiles. Ha llamado la atención, pero no es el primero, ya que los envíos ilegales o irregulares son recurrentes, dicen los científicos. Hay varios fósiles brasileños que salieron ilegalmente y están en colecciones privadas y en museos internacionales. Podrían aportar muchos beneficios a las comunidades locales situando las ciudades donde se encontraron en la escena paleontológica mundial. Innegablemente, Brasil es un país con un suelo rico en dinosaurios, lo que lo hace relevante para estudios y nuevos descubrimientos. Brasil ha comenzado a aparecer más en el escenario de la paleontología mundial en las últimas décadas y también por el fomento de la formación de investigadores porque han aumentado el número de universidades públicas que han creado carreras relacionadas con este tema. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy pronto. Un abrazo muy grande.